Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los impresionantes beneficios que se obtienen del consumo de un delicioso licuado preparado con piña y manzana. Número uno, está repleto de importantes nutrientes. Por un lado, la piña tiene un contenido impresionantemente alto de vitamina C, la cual es esencial para un sistema inmunológico saludable y ayuda a la absorción del hierro de los alimentos. Está cargada de manganeso, un mineral natural que ayuda al crecimiento y mantiene un metabolismo saludable y también tiene una muy buena cantidad de vitamina B6, cobre, tiamina, calcio, folato, potasio, magnesio, niacina, ácido pantoténico y riboflavina y una menor cantidad de vitaminas A y K, fósforo y zinc. Y por el otro, la manzana también tiene un alto contenido de vitamina C, potasio y vitamina K y menores cantidades de manganeso, calcio, cobre y vitaminas A, E, B1, B2 y B6. Número dos, ayuda a prevenir enfermedades crónicas, lo que se debe a que tanto la piña como la manzana contienen polifenoles y flavonoides con potentes propiedades antioxidantes con la capacidad de combatir los radicales libres, los cuales interactúan con las células del cuerpo y causan muchos daños relacionados con la inflamación crónica con un sistema inmunológico debilitado y pueden conducir a muchas afecciones complicadas incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Número tres, baja el colesterol malo. Este beneficio se atribuye a su contenido de fibra que atrapa colesterol de los alimentos y lo expulsa del cuerpo antes que pase al torrente sanguíneo y a sus compuestos antioxidantes que inhiben la oxidación del que esté circulando en la sangre, lo que a su vez ayuda a prevenir que se adhiera a los vasos sanguíneos y facilita que sea procesado y eliminado por el hígado. Número cuatro, mejora la digestión. Además de que su contenido de fibra ayuda a tratar y prevenir el estreñimiento al darle volumen a las heces y promover movimientos intestinales regulares, la piña contiene bromelina, un grupo de enzimas digestivas que descomponen las proteínas facilitando con ello que sean absorbidas más fácilmente en el intestino delgado y la manzana contiene pectina la cual beneficia el proceso digestivo al actuar como un prebiótico que alimenta las buenas bacterias en los intestinos. Número cinco, lucha contra el cáncer. Este beneficio se atribuye a las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas de polifenoles, flavonoides y otros compuestos tales como la vitamina C encontrada en ambos ingredientes, la quercetina y catequinas de la manzana y la bromelina de la piña que en conjunto ayudan a prevenir que células sanas se conviertan en cancerosas, estimulan la autodestrucción de células afectadas y ralentizan el crecimiento tumoral. Número seis, sube las defensas del cuerpo. Esto lo consigue gracias a sus nutrientes, principalmente la vitamina C, vitaminas del complejo B, zinc, manganeso y vitamina E que estimulan la producción de glóbulos blancos, a la capacidad de sus compuestos para luchar contra patógenos dañinos causantes de diferentes afecciones comunes, incluyendo la gripe y resfriados, y a las propiedades antiinflamatorias y descongestionantes de la bromelina de la piña que proveen alivio a algunos de los síntomas causados por dichas afecciones, incluyendo reducir la producción excesiva de flema e inflamación y congestión en las vías respiratorias. Número siete, mejora las funciones cognitivas. Este beneficio se atribuye a sus compuestos antioxidantes que protegen el daño oxidativo que los radicales libres pueden causar al cerebro, a su contenido de vitaminas del complejo B que además de proteger la salud de los nervios y vasos sanguíneos cerebrales se ha demostrado que también ayudan a prevenir el deterioro de la memoria a medida que se envejece e incluso mejorarla, a la bromelina de la piña que según investigadores de diferentes estudios promueve las funciones cognitivas y a compuestos encontrados en la manzana que según los resultados de un estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de California ayuda a conservar la acetilcolina, un neurotransmisor que a niveles apropiados potencia la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje. Y número ocho, fortalece la salud ósea gracias a su contenido de calcio y manganeso que junto con sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios promueven la densidad y fuerza de los huesos y ayudan a prevenir la osteoporosis. Para este licuado vas a necesitar una taza de trocitos de piña y una manzana del tipo que prefieras, descorazonada y cortada con todo y su cáscara. Para prepararlo, cuando tengas los ingredientes listos, los echas en una licuadora, le agregas agua al gusto y licuas a alta velocidad hasta obtener una consistencia homogénea. Para resultados más notables, se sugiere beberlo diariamente durante al menos dos semanas, preferiblemente en la mañana antes del desayuno y de ahí en adelante ya sea todos los días o dos o tres veces a la semana durante el tiempo que desees o hasta obtener el resultado deseado. Si tienes diabetes y deseas prepararlo, en ese caso es recomendable ya sea tomarlo en dos porciones en intérvalos de por lo menos cuatro horas o si lo vas a tomar una sola vez, utilizar solamente media taza de piña y la mitad de la manzana. Si decides tratarlo, espero que te sea de gran ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.